...de esta hermandad de la Arención que poco a poco va sacando su misterio, estas eran imágenes realizadas esta tarde a las tres y cuartos. Escuchamos la voz del cabotá, de Paco Reguera. ¡Gracias! 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 Por título delantera, la Mesía cortina delante. Bien, luego recuperaremos, si nos da tiempo, gracias compañeros, esas imágenes, que para eso hemos estado ahí, para que usted lo reviviera con nosotros. Pero ahora se nos coloca del cincuentenario de la primera salida profesional bajo palio de la Virgen de Rocío, de una forma especial, pero también de una forma comedida, porque también se celebró el cincuentenario de la bendición, de la ejecución, y claro, es lógico, muchos aniversarios seguidos y se quería poner cierto raciocinio en la celebración, y yo creo que se ha hecho. Ellos han organizado conferencias, mesas redondas, actos culturales en torno a esta efeméride, y también la nota quizás más especial era hoy, era el Lunes Santo, alargar o desviar el itinerario hacia Santa María la Blanca por los Jardines de Murillo, buscando la sede primitiva de la cofradía, buscando un itinerario que era el itinerario que habían soñado los fundadores de la cofradía, y también ha habido otros elementos, o va a haber otros elementos muy significativos. La saeta que ha cantado Angelita Iruela hoy, justo antes de que saliera el paso de palio de la Virgen de Rocío, es la misma saeta que ella cantó hace cincuenta años, una saeta dedicada naturalmente... Qué emotivo, ¿no, José Antonio? Es muy emotivo. Muy emotivo. Una saeta naturalmente dedicada a la Virgen de Rocío y a ese estreno, ¿no? Ellos han querido de alguna manera, José Antonio, hacer de una salida extraordinaria en su salida ordinaria, eso por lo menos lo explicaron de esa manera la Junta de Gobierno, ¿no? Por no hacer una salida extraordinaria nada más, sino que dentro de su salida ordinaria, el lunes santo, que está concebida en sus reglas, puede de esta manera hacer algo extraordinario. Mucha gente nos ha preguntado que si eso va a seguir así en otros años. No, no, no. La Junta de Gobierno decidió que esto fuera este lunes santo nada más, y el año que viene, si Dios quiere, será el itinerario tradicional que lleve esta hermandad que nos viene desde la Plaza de la Redección. Bueno, anteriormente, los primeros años salía, no por esta puerta, salía por la puerta de atrás, la calle Lanza, visto, ahora es donde salía esta hermandad, hasta que se hizo esta puerta mayor, con una salida muy especial porque se sale de abajo hacia arriba. O sea, la altura de la Plaza de Antigua López Pintado, que se llama la Redención, está casi un metro y pico más alta que lo que es la propia iglesia, ¿no? Bueno, pues son datos que usted debe conocer. Vamos a Facebook, pero se le ha olvidado a José Antonio Rodríguez. Vamos a ocultar la identidad del niño, pero acá ha venido un niño pequeño hoy aquí con una cajita rotulada que pone Nazareno, dame un caramelo, que está coleccionando los envoltorios de todos los caramelos que llegan a sus manitas. Y él quiere concursar, que tú lo sepas. O sea, que ha causado furor la idea Nazareno, dame un caramelo. Estos hermanos del Beso de Judas están dando caramelos, ¿no? Sí, sí, están dando caramelos. De hecho, acabamos de colgar ahora en Facebook una fotografía de una chica, Laura, que está con sus cestitos repartiendo los caramelos de Nazareno con caramelos, caramelos de la hermandad del Beso de Judas, naturalmente. Están riquísimos, además. Ha causado furor, está causando furor y causará más furor. Hacía referencia también al esorno floral de este paso de palio, con esas minicalas pequeñitas, esas orquídeas también enanas que podemos ver en el lateral. Y esa gloria de Paquili, esa gloria. Y esa gloria de Paquili, que Paquili... Aquí un abrazo muy grande, porque es de los que sabe Confradía, de verdad, en Sevilla, y que tiene una calle en nuestra ciudad, en el Cerro del Águila, su barrio. Hemos solicitado a los telespectadores ayuda, que nos digan si está lloviendo, para intentar dibujar un poco el mapa de la provincia. Y, bueno, nos están llegando muchísimos mensajes. Mira, por ejemplo, José Francisco Flores. En dos semanas, viendo la presentación al pueblo sobre las seis de la tarde y con el sol fuera, ha llovido durante cinco minutos goterones gordos, pero se podían contar, ya que eran muy dispersos. Carmen Toro, hola a deciros que este mediodía ha caído algunas gotas en la barrioda de coca de la Piñera, en camas, y lo ha hecho por dos veces sobre las dos y media. Miguelán Chazare ha dicho antes que la salida de Santa Marta, muy cerquita de aquí de la Plaza de la Campana, pasa que nosotros estábamos a cubierto, ¿no? Que también han caído unas pequeñas gotitas, vamos, muy pocas significativas, pero también ha caído algo. Algunos mensajes más. Diego Cañizares, saludo de un linarense enamorado de esta Semana Santa tan grandiosa. Enhorabuena por vuestros despliegues y esperemos que el tiempo nos respete. Rocío Monge, en Coria de Río está lloviendo. Pablo Montero, en el viso del alcohol han caído algunas gotas típicas de la primavera, mezcladas con el polvo del aire, pero por poco tiempo. Digno de ver en el viso del alcohol el Viernes Santo, la Virgen de los Dolores y el Santísimo Cristo del Amor. Sin palabras, ya no llueve. Juan Manuel Guerrero, buenas tardes, soy un monstruo. Juan Manuel, soy de los palacios. Aquí hoy no sale ninguna cofradía, pero sí ha chispeado algo y está bastante nublado. Un abrazo y enhorabuena por ese programa que hace que no haya que estar en Sevilla para vivir la Semana Santa. María Martínez, qué maravilla ver la sonrisa de los niños y niñas del cautivo. Para ellos no están hechos los nubarrones. Y en la redención salió la Virgen del Rocío y con ella el sol se apoderó de la tarde. José Carlos Zamudio, en dos semanas a las seis y media cayeron algunas gotas sin ninguna importancia. Esperemos tengamos una buena tarde los cofrades nazarenos. Estamos escuchando sus mensajes en Facebook. Gracias, José Antonio. Mientras tú hablabas, nosotros deleitándonos además, además de escucharte con ese rostro, con esos pómulos rosáceos, ¿verdad?, de la dolorosa de la Virgen del Rocío, que hasta ahora está buscando un parque. Y les adelanto una cosa. Quedan muy pocos, muy pocos segundos para que veamos acercarse unos ciriales, Esteban. Ay, San Gonzalo por aquí, ya mismo. Es uno de los momentos más esperados de nuestra Semana Santa, no solo del Lunes Santo, porque la conducción del misterio, del misterio que nos viene desde el Barrio León, con esa banda de las cigarreras, que es toda una referencia no solo de la música profesional sevillana, sino toda España, es algo que llega a los sublimes. Y que es esperado por tantas y tantas personas, no solo de nuestra ciudad, sino de toda España. Es uno de los momentos más esperados de nuestra Semana Mayor. Vamos a hacer una pregunta en nuestro Facebook, y además lo vamos a hacer sobre la marcha. Estoy ahora mismo cogiendo una fotografía de Joaquín Galán, un buen amigo y un gran fotógrafo, de el Viacrucis que protagonizó el señor del soberano poder, o en su soberano poder de San Gonzalo, Viacrucis que hizo con una túnica...